Hola mis queridos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy les voy a enseñar cómo preparar una rica caipirinha con callaza, una callaza que compramos acá en Brasil que está alrededor de 10,50 y Lima, una caipirinha clásica, pero antes, primero y principal, que se llame una heredada le pidas para mis tus padres, según el país dependan, si estás en Argentina, por ahí no podés tomar alcohol pero si estás en otros países, por ahí podés tomar alcohol, preguntarle a tus padres, primero y principal y segundo, bueno, es una vida alcohólica, así que sepan que tiene alcohol, ¿si? y tercero, lo más importante de todo, suscríbete, suscríbete ya a mi canal, obvio, si estás suscrito, dale like, comentame y compartí el vídeo, ¿vale? para empezar, ¿qué precisamos? como les comenté recién, una callaza, limón o lima, como prefiera decirle estaríamos de una coctelera, pero bueno, soy pobre y no tengo coctelera, tengo este frasco, esto en el que termino con alberta y bueno, lo uso para todo, lo uso para tomar café, lo uso para hacer caipirinha, lo uso para tomar té o para lo que deber para cualquier cosa le puedas poner acá adentro, bien, agarramos la lima, ¿cuántas limas vamos a usar para hacer una caipirinha? ah, importante, la suta, no soy bien de la suta, con dos limas ya podemos hacerlo, ¿si? como corto la lima, que la corto, primero la parto en cuatro, ahí, turkey al medio y después otra vez más ahí, tipo, sería un corte juliana de cebolla, ¿viste? una vez que la partiste en cuatro, la volvés a partir, al medio, sácate una vez más, y la vas tirando dentro del recipiente, sea coctelera, sea frasco o lo que tengas a mano en realidad porque uno tiene que ser guerrero en la vida, ¿viste? y más cuando le gusta tomar ahí la cortamos, turkey, bien, recién cortamos una, falta cortar otra mal yo que no lo tengo preparado, ¿viste? porque en los programas de cocina por lo general ya tienen preparado esto, ¿viste? pero bueno, yo no, pues no, aparte este no es un programa de cocina si no lo hubiera puesto, el de mi cocina, ¿qué les parece si hay una nueva sección que se llame de mi escabia? o algo así, ¿eh? ¿por qué no botan? a ver como las, che, ¿no hay un cuchillo como la gente acá, que corte? a ver, medio que perdí todo el jugo de la lima en el medio, pero, ¿saben qué voy a hacer cuando termino de hacerla? voy a conseguir degustadores, que comprueben, que comprueben el sabor de mi caipirinha, ¿qué les parece? acá queda un montón de jugo, vamos a meterlo ¿cuánta azúcar lleva una caipirinha? ¿cuánta azúcar lleva una caipirinha? ¿ustedes saben cuándo azúcar lleva? yo por general le pongo ojo siempre, pero mínimo son 3 cucharadas, mínimo, mínimo si le pones 4, va a estar bien igual, y si le pones 5, va a estar dulce, como le gusta a mucha gente a mí no me gustan dulces, pero bueno, y ahora empezás a moler, ¿sí? con el azúcar puesta, porque si lo haces sin el azúcar puesta, es distinto, es muy importante eso, ¿viste? es más, tendrías que molerla al mismo tiempo que tienes ya puesta la callaza pero bueno, como el recipiente es chiquito, empecé a molerlo antes ahora que ya no es espacio en el recipiente, le voy a meter callaza ¿cuánta callaza le vas a meter? podés meterle a ojo, si vos tenés más o menos idea de alcohol, podés meterle a ojo si no, te recomiendo meterle una onza ¿cómo me dice una onza? y una onza es como una tacita de café chiquita, la mitad son menos de 50 centímetros júdicos, 50 centímetros júdicos bien, bien, ahí está quedando, ahí está quedando bien macerado esto ¿qué pasa? yo les comenté que no tenía coctelera ¿cómo va a ser, Deni? para poder mezclar esto si no tenés coctelera, te preguntarás ahí está el ingenio, ¿no? o el desastre, también este recipiente, uy, estoy manchando todo este recipiente que tengo acá, tiene una forma perfecta para meterlo en este vaso entonces ahora voy a agarrar hielo, hielo que tengo acá en esta bolsa con la cual estoy chorreando y los dueños de la casa van a matar porque se habrán dado cuenta que no estoy en mi casa, ¿no? Deni, ¿dónde estás? se preguntarán estoy, sigo acá en barra, estoy en la casa de la Mabel y el Ale unos amigos que me hice acá, me prestaron su locación para poder hacer la caipirina mientras se preparan, se alistan para salir porque acá salen todo el tiempo de juego, la gente parece que, no sé, lleva la pepa y ahora voy a tirar esto acá adentro, ¿sí? y una vez que lo tiro, le meto la tapa, ¿sí? taponeo, taponeo con el frasco y ahí empiezo recemos porque no se haga quilombo, ¿verdad? ¿por qué no se refiere a uno en 60 FPS? yo decía, hago quilombo y voy a poder ponerlo en cámara lenta ahí va, ahí arrancó bien, así se bate en realidad hay que batirlo boca abajo esto, ¿viste? me muevo todo el cuerpo, hay que batirlo así en realidad pero me da un calazo de que chorree ahí está, ahí va, ahí va, vamos, vamos y bate, vamos y bate, vamos y bate es muy importante el batido, en cualquier trago de coctelería es muy importante el batido porque es lo que hace que se ponga más homogénea la sustancia, ¿entienden chicos? bien bueno, yo creo que ahí ya está la caipirina ah, ahora no me sale el plástico ah, voy a romper todo ahí sale, ahí sale ahí sale, ¿qué pasa? cuando uno bate el frío, al ser un recipiente plástico se contrae y no me deja sacar el vidrio pero ya lo pude sacar ahí chicos, tienen, mirá, les voy a mostrar, a ver un zoom acá está la caipirina lista un vasito de, ¿qué será? unas 400 mililitros jubicos, ahí está dice más o menos 400 mililitros jubicos de caipirina muy rico, a ver alguien quiere probar la caipirina, venga, venga, vamos a probar Mabel está vestida, a ver Mabel va a probar la caipirina, a ver está suave, está suave, ¿no? ¿está muy dulce? ¿está bien? ¿cómo está? ¿cómo está? ¡eh, vamos! ¿está probada la caipirina? ¡muy buena, muy buena! ¡muy buena, muy buena! ¡ah! Mabel dijo que no iba a tomar, pero ya tomó, te das cuenta no como es la cota ¿está rica? muy bien, chicos, pasó la prueba el testeo, excelente, gente que no soy yo la está probando y dice que está buena, así que si vos la querés probar hacer mi receta de caipirina primero, suscribite a mi canal segundo, andá en mi Instagram también y seguidme en las aventuras y vamos, estamos yendo por todos lados estamos recorriendo toda esta isla y acordate que después el viaje sigue, ¿sí? así que suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video ¡chau, chau! chau, chau, chau! Amén.